Hola chicos, bienvenidos a la clase de inglés de este parcial. Vamos a continuar con la revisión del libro. Voy a compartirles pantalla para que chequen el libro digital. Ahí está, ya lo pueden ver. La clase pasada hablamos sobre el cuadro de gramática número uno de la unidad nueve y trataba sobre el reporte de speech, ¿ok? Hacer oraciones del estilo directo, de una oración tradicional, normal, se puede decir, al reporte de speech. Y de forma de repaso, ¿para qué nos sirve el reporte de speech? Para decir lo que alguien dijo a otra persona, ¿verdad? Cuando escuchamos que alguien dijo algo, nosotros vamos y contamos, tal persona dijo que tal, que había estado haciendo tal cosa, ¿no? Ese reporte de speech para decir lo que alguien hizo o lo que alguien dijo. Y decíamos que dependiendo de los tiempos, los vamos a recorrer uno, ¿verdad? Si la oración en el estilo, en el estilo directo está en presente simple, la vamos a hacer a pasado simple. Si está en presente continuo, la vamos a hacer a pasado continuo. Si está en presente perfecto, la vamos a hacer a pasado perfecto. Y sucesivamente. Entonces, ya hicimos oraciones en el, este, en la clase pasada grabada y en la clase de Zoom. Entonces, ahorita vamos a continuar, ya partiendo de que ya checamos el tema, vamos a hacer, este, a continuar contestando el libro, ¿sale? Entonces, reporte de speech para decir lo que alguien dijo a otra persona. Usamos los verbos de reporte, después, tales como decir say. Dijimos que utilizamos say cuando no sabemos a quién está diciendo la persona que está haciendo la acción, a quién le está diciendo lo que hizo. Solamente lo, sabemos que lo hizo, que escuchamos que hizo algo, que dijo algo, pero no sabemos a quién. Y vamos a utilizar tel cuando sí sabemos a quién le dijo. Por ejemplo, Ana le dijo a Marco que hizo tal cosa, ¿no? Vamos a utilizar tel, decir, porque sabemos que Ana le dijo a Marco, pero si decimos nada más Marco dijo que estaba cansado, entonces vamos a decir nada más Marco says, ¿verdad? El pasado de say, decir, y el pasado de tel, todo, ¿ok? Entonces, aguas con esa parte. Otra, otro punto importante del reporte de speech, el, el verbo principal usualmente se mueve a un tiempo, es lo que yo les decía, si está en presente ha pasado, si está en presente continuo ha pasado continuo, presente perfecto ha pasado perfecto y así sucesivamente. Este, ¿qué más? Aquí vamos a utilizar algunas frases que también cambian. Si, si decimos en la oración, en la oración original en el estilo directo está today, vamos a poner that day. Si está tonight, vamos a poner that night. Si está now, vamos a poner then. Ejemplos, ¿no? Y ahí están. Algunas otras palabras que también cambian en el reporte de speech son estas, de por ejemplo, this, en la oración original del estilo directo va a cambiar por that. Here va a cambiar por there y com va a cambiar por go, ¿sale? Y ahí están algunos ejemplos para que lo chequen. Entonces, esto ya lo, ya lo checamos en la clase anterior, nada más es a forma de repaso para ahorita y continuar resolviendo el libro. Vámonos con el ejercicio, exercise number two. Complete the sentences with said or told. Completa las oraciones con dijo o dijo. Hay, ya tomando en cuenta la diferencia que ya vimos en el cuadro de gramática. Entonces, Marta, espacio me, that she had enjoyed the party. Y la otra, Marta, that she had enjoyed the party. Entonces, dijimos, sed, cuando no sabemos a quién dijo la persona que está haciendo la acción, a quién se lo dijo. Solamente sabemos que lo dijo, pero no sabemos a quién. Y told, cuando sabemos a quién se lo dijo. Entonces, la primera va a ser told. ¿Por qué? Porque sabemos a quién lo está diciendo, no lo está diciendo a nosotros. Dice, Marta told me, Marta me dijo que ella había disfrutado la fiesta. Y en la de abajo vamos a poner sed, que es el pasado de decir sed, porque sabemos que Marta lo dijo, pero no sabemos a quién. Aquí en la segunda oración ya le quitaron el mi, aquí, ya no lo tiene, para que escogiéramos la primera, ¿verdad? Marta dijo que ella había disfrutado la fiesta, pero no sabemos a quién se lo dijo. Aquí sí a nosotros, pero aquí no sabemos entonces sed y cuando sabemos a quién lo dijo todo, ¿ok? Which reporting verb is followed by an object? ¿Cuál verbo de reporte es seguido por un objeto? ¿Cuál verbo de reporte es seguido por un objeto? Esa sería como la, este, la pregunta a responder. Si en su libro no tiene esta parte de respuesta, nada más la hace así, pues no vamos a escribir nada, simplemente vamos a dejar el espacio de aquí, de estas oraciones para responderlas. No sé cómo venga en la parte del libro, este, del libro físico, pero aquí nos hace esta oración, ¿no? ¿Cuál verbo, cuál verbo de reporte es seguido por un objeto? Entonces aquí en las oraciones, Marta me dijo que ella había disfrutado la fiesta, Marta dijo que ella había disfrutado la fiesta. Yo creo que este, el, sería el verbo enjoy, ¿verdad? La respuesta correcta, porque dice seguida de un objeto, el objeto pues es la fiesta, ¿no? De lo que estamos hablando, entonces sería enjoy it, ¿ok? Vamos con el siguiente ejercicio de next one, number three, complete the sentences with set or told. Lo mismo que hicimos en el anterior, aquí la vamos a ir acomodando, ¿sale? Number one, John, espacio me, that the New Year's Eve party was great. John me dijo que la nueva, que la fiesta de año nuevo había sido genial, o era, o fue genial. Entonces, como en el anterior dijimos que, este, que viene la persona quien se la está diciendo, sabemos a quién lo está diciendo y es a mí, entonces ponemos to, ¿verdad? Number two, mom and dad, they would take us to Disneyland the following year. Mom and dad, tell, would take us, they would take us to Disneyland the following year. Mamá y papá dijeron que ellos nos llevarían a desde Finlandia el año próximo o el siguiente año. Entonces, solamente dijeron, pero no sabemos a quién se lo dijeron. Entonces, set, ¿ok? Mom and dad, set, they would take us. Number three, we, you could have a team party. Nosotros, le dije, te dijimos que podrías tener una fiesta temática. Si sabemos a quién está diciendo nosotros, le estamos diciendo, le estamos diciendo a ti. Entonces, we told you, ¿verdad? We told you. Number four, I, him, I was making the birthday cake the week before. Yo le dije que yo estaba haciendo un pastel de cumpleaños en la semana, una semana antes o la semana anterior. Entonces, yo le dije a él. Entonces, si sabemos a quién se lo está diciendo, entonces también utilizamos told. I told him. La siguiente, you, number five, you, Karen, that she talked too much. Tú le dijiste a Karen que hablaba mucho. Si sabemos quién se lo está diciendo tú, le dijiste a Karen. Entonces, como sabemos quién le dijo a quién. So, y number six, Mr. Jones, they were having an end of your celebration. Mr. Jones, they were having an end of your celebration. El señor, la señorita Jones dijo, nada más porque no sabemos a quién, que ellos estaban teniendo una celebración de fin de año, ¿sale? Dijo que ellos estaban teniendo, pero no le, no dijo, no sabemos a quién le dijo, ¿vale? Entonces, ponemos set. Vámonos con el siguiente ejercicio. Number four, complete the report of the speech. Completa el, este, el tema del que estamos viendo, ¿no? Aunt Sonia said. La tía Sonia dijo, nosotros, we've invited all the family to the wedding next summer. Nosotros hemos invitado a toda la familia a la boda el próximo verano. Y aquí, ¿cómo nos quedaría? Esta es la, la, la oración que está completa es la de estilo directo. Nosotros vamos a cambiar esa oración al reporte de speech, ¿ok? Dijimos, con todas las características que ya mencionamos, ¿no? A un Sonia said, la tía Sonia dijo que, que nos dice, la tía Sonia dijo, nosotros hemos invitado a toda la familia a la, a la boda el siguiente verano. Entonces, la tía Sonia dijo que ellos, said, they have, they have. Si aquí está el verbo en presente, este verbo de we, have, es el verbo de tener, pero está abreviado. Entonces, como está en presente, dijimos que lo teníamos que cambiar a un tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿qué iría en pasado? A un Sonia said, they have invited all the family to the wedding, to the wedding, en the next summer, ¿no? Entonces, aquí vamos a ponerle, en la, en el espacio le vamos a poner, they have, con h a d, had invited, hasta ahí nada más, ¿no? They have invited. Se las voy a poner en la pizarra para que sea más sencillo, porque si no, este, no me van a entender. Vamos a subir esto un poquito. Entonces, la respuesta de la 1 sería, en el espacio lo que tienen que completar sería, they had invited. Nada más. Eso es lo que tenemos que poner en este, en la respuesta del libro, aquí, ¿ok? All the family to the wedding, y aquí, next summer, ¿sale? Next summer, es lo que nos falta del espacio, entonces, next summer. Number two, you are a loyal and trustworthy friend, Lucas said to Paul. Tú eres un amigo confiable y leal. Lucas le dijo a Paul. A Paul. Entonces, sí sabemos quién le está diciendo a quién, entonces, este, utilizamos tol. Miren, aquí está. Lucas told Paul. Lucas le dijo a Paul que él era un amigo confiable. Entonces, Lucas told Paul, he, si aquí está en presente, lo vamos a cambiar el verbo to be, ha pasado. Entonces, he was, ¿verdad? O, o en este, sí, he was. Lucas, Lucas told Paul, he was a, he was a, déjenme apuntarlo en la pizarra, si no se me va a olvidar, y ustedes no lo van a entender. La número dos, la respuesta de la dos es, de la punta para acá, y was, hasta ahí nada más porque me parece que ya viene la apuesta en el libro, ¿ok? Lucas told Paul, he was a loyal and trustworthy friend. Ahí está. Número tres, Simon said, David may bring a friend to the dinner party next week. Simon said, David. Simon said, David may bring a friend to the dinner party next week. Simon dijo, David podría traer a un amigo a la fiesta o a la cena de la, a la fiesta de la noche la próxima semana o a la cena de la próxima semana, ¿sale? Entonces, Simon said, David, Simon le dijo a David que él podría traer a un amigo a la fiesta. Simon said, David, he could bring, ¿ok? Could, aquí tenemos may podría, pero lo vamos a cambiar por could porque es pasado podía. Simon dijo que David podía traer a un amigo a la fiesta. Entonces, he could, vamos a ponerle en la pizarra. Number three, lo vamos a poner aquí. He could, porque es pasado ya, ¿verdad? Ya no es presente el puede o que él podría, sino es él podía. He could bring, ¿ok? Ahí está. Esa es la respuesta de la tercera oración. Si les comparto la pantalla, sí. Ahora vamos a compartir de nuevo el libro para seguir contestando. En la número cuatro, number four. Ah, bueno, aquí nos falta todavía. A friend to the dinner party next week, ¿no? Next week. Y number four, I'll buy the same pijamas for all the girls. Mom said to me, compraré las mismas pijamas para todas las chicas. Mamá me dijo a mí. Entonces, mom told me that she, she vowed, she vowed, that she vowed. Vamos a ponerle aquí. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que trae el verbo en, este, compraré las mismas pijamas para todas las chicas. Dijo, mi mamá me dijo a mí. Entonces, mi mamá me dijo a mí que ella compraría todas las pijamas para las chicas, ¿no? Mom told me, mamá me dijo a mí, that she, a ver, aquí están, la cuatro. That she, compraría. Entonces, podemos ponerle would buy. Compraría. Y ya nada más quedaría así porque ya lo demás ya lo tiene escrito aquí en la, en el ejercicio del libro, ¿no? She would buy the same pijamas for all the girls. Number five, Rachel said, Ross gave me this beautiful bracelet yesterday. Rachel said, Ross. Rachel said, Ross gave me, antes de que lo sepa de, she gave, este es el pasado. Rachel le dijo, Rachel dijo, Ross me dio este hermoso brazalete ayer. Rachel dijo que Ross le había dado ese hermoso brazalete ayer. Entonces, Rachel said, Ross, that she had given, ¿ok? Had given. Como se recorre un tiempo, vamos a ponerle had given, le había dado. Y le vamos a poner cinco. Had she, le había had given, le había dado, ¿ok? Y la siguiente parte, pues ya la tiene. Entonces, nada más aquí. Had given, no, had given this beautiful bracelet yesterday. Aquí nada más falta yesterday, ¿ok? Ya la completamos. Number six, Sally said, I must go to John and Katie's housewarming party tonight. Sally dijo, yo debo ir a la celebración de la nueva casa esta noche de John y Katie. Entonces, Sally said that she, aquí estamos, debo. Sally dijo que ella debía ir a la fiesta de inauguración de John y Katie's. Sally said that she, que ella debía ir. Es que en el cuadro de gramática, déjenme ver si nos ponen, este, en el caso de must, ¿por cuál lo vamos a cambiar? Porque eso no lo ponemos aquí. No lo tenemos contemplado. Algunas otras palabras cambian. Ahí está, este sí. Personal pronouns. Aquí nos viene ejemplo de cómo podremos cambiar esa parte de la oración. Aquí, en este caso, ¿cómo le pondríamos? Sally dijo, yo debo ir a la celebración de la nueva casa de John y Katie esta noche. Sally dijo que ella, ¿cómo será? ¿Cómo le pondríamos? Debía ir a la fiesta de la noche de inauguración de la nueva casa de John y Katie. Sally dijo que ella iría. Sally said that she went. Así nos quedaría. That she went. Number six. That she went. Ajá. Déjenme compartirles el libro, a ver si. Nada más es eso. That she went. Ajá. To John and Katie's housewarming party. Y aquí nada más nos falta tonight. Para completar party. Party y esta de tonight la once. Número 7. Peter said, we are buying the snacks and fizzy drinks for the party. Peter said, we are buying the snacks and fizzy drinks for the party. Peter dijo, nosotros estamos comprando los snacks y las bebidas frías para la fiesta. Entonces, Peter said that they were buying. Dijimos que se recorría un tiempo en la oración del reporte de speech. Si aquí está we are having, nosotros estamos comprando presente simple, se recorría a pasar. No, perdón. Presente continuo, se recorría a pasado continuo. Entonces, Peter said they were buying. Ok. They were buying. Comparto pizarra para ponerles la siguiente. Quienes. Quienes. Seis. Siete. They were buying. Ahí está. Vamos a compartir con el libro. Ajá. Peter said they were buying the snacks and fizzy drinks for the party, que estaban comprando. Si en la oración del estilo directo nos pone presente continuo, en el reporte de speech debe de pasar a pasado continuo. ¿Por qué? Porque se recorrió un tiempo. ¿Ok? Number eight. You can come with me to the Chinese festival tomorrow. Liz said to her sister. Liz told her sister, Liz le dijo a su hermana que ella podría ir. ¿Ok? Lo vamos a cambiar por go. Me parece que aquí en el ejercicio nos dice. Por aquí debe de estar verbos today. Aquí está con, lo vamos a cambiar por go. ¿Vale? Con, por go en el reporte de speech. Entonces, como estaba la otra oración, vamos a checarla. Aquí está. Vamos. Eso no es, eso no es. A ver, ¿dónde están? Nos ponen en la siete, nos ponen en la ocho, perdón, con. Entonces, si ponemos, debemos de poner go. Liz told her sister, she could go. Que ella podría ir con ella. Entonces, aquí nos quedaría could go. Aquí nos quedaría could go. Déjenla apunto también para que no se me confundan. La primera parte, que es la ocho. could go. De acuerdo. De acuerdo a las reglas que nos están diciendo, ¿verdad? Pero, ¿qué sería aquí? ¿Él o ella? Ella. Liz le dijo a su hermana, ella. Could go. She. No, she could go. Aquí nos está. She could go. Ahí, esa es la primera parte de la oración de la que tenemos en el libro, pero nos falta una segunda parte. Ya tenemos esta. Liz told her sister that she could go. Que ella podría ir con, eh, con ella, with her, to the Chinese festival. Aquí nada más le vamos a poner, este, ¿dónde está? Tomorrow. Aquí abajo nada más va tomorrow. Aquí va, eh, could go. Y aquí, with her, with her, nada más, ¿verdad? To the Chinese party. Ajá. Aquí nada más sería her, con ella. Esa es la segunda parte de las oraciones que estamos haciendo, de la pizarra. La primera parte, como dijimos, could go. Y la siguiente. Vamos a ponerle aquí que lo debía dar una barra. Este, que era, que iba ahí, with her, ¿verdad? With her. Y de esa forma nos quedaría, eh, ya las ocho oraciones del libro resueltas correctamente. De todas maneras, la pizarra se queda grabado así, para que si quieren volver a checar las respuestas de la, o la clase en general, pues ya le dan, este, le dan de nuevo play al video, que voy a subir más tarde, y ahí lo pueden checar, ¿sale? Ok. Vámonos con el siguiente ejercicio, o the next page. Ahí está, page one hundred and fourteen, página ciento catorce, ejercicios de vocabulary number two, ¿ok? Tenemos primero phrasal verbs, verbos de frase. Match the phrasal verbs to their meanings. Relaciona estos verbos con su significado, ¿ok? Number one. Check up on. ¿Con cuál sería check up on? Letter A, B, C, D, E, F, G, O, H. Fall about, go round, hang on, have round, pass around, stay back, eat your own down. Vamos a, eh, irlos resolviendo de acuerdo al orden. Primero es check up on. Vamos a ver en nuestro diccionario. Check up on. Díjenme abrir el diccionario. Aquí están. En inglés, en inglés español. Y sería check up on. Y nos dice comprobar. Comprobar es check up on. Entonces, ¿con cuál de estas, este, opciones quedaría nuestro primer phrasal verb? Este, que sería el de, eh, comprobar. Comprobar, reír mucho, reducir el volumen, entretener a las personas en tu casa, darle, eh, give to, rewonder, investigar a alguien o algo, regresar algo a una tienda, ser suficiente para alguien en un grupo. Y esperar, comprobar, comprobar, no, investigar, investigar a alguien o algo, comprobar. Vamos a ver si es correcto. Si no, ahorita lo modificamos. Fall about. ¿Qué es fall about? Fall about me pone como caer acerca de. Fall about. No me queda como clara esa traducción de fall about caer acerca de. Vamos a saltarnos la y vamos con la siguiente. Go around. Go around es como. A ver, go around. Go around. Las voy a poner aquí en el diccionario. Dar la vuelta. Go around. Dar la vuelta. Bien, no, for everyone in a group. Wait. Return something to a shop. Give to everyone. To everyone there. Entertain people at your home. Reduce the volume. Laugh very much. Ah, tampoco. A ver, vamos a checar otra. Hang on. Hang on es salir con amigos. O cuál sería hang on. No, no es hang on. ¿Cómo sería? Hang on. Hang on. Es aferrarte. Hang on. Aferrarte, conservar o esperar. Aferrarte, conservar o esperar. Wait. Sería, ¿verdad? Hang on. Esperar con wait. Sería en la correcta. Number four with letter H. The next one, half round. Half round. Ese present verb significa que nos aparece de traducción. Half round. Híjole, no más se ve. Se deja round. Vámonos con el siguiente. Pass around. Pass around. Take back. Take back es regresar, chicos. Entonces, sería regresar algo a una tienda. Turn down, que sería reducir el volumen. Turn down porque down es debajo, ¿verdad? Nada más nos quedaría half round, pass around, go round y fall about. Aquí, entretener a las personas en tu casa, ¿cuál sería? Yo creo que sería pass around. Parece de fall about. Déjame checarlo. Caer acerca de, no, esa no tiene buena traducción. Vamos a esperar a ver, fall about. Me tiene que salir, chicos. Fall about. Turn down y estar. Pass around. Viendo por everybody en la group. Ser suficiente para todos en un grupo. ¿Cuál será esa? Go round, fall about. Ah, bueno, le voy a poner aquí, Phrasal verb, go round. A ver. Vamos a escribir lo de Phrasal verb. VH. Ahí está, Phrasal verb. Que sería la primera. All about. Es que si no, no me van a salir así. Me indica ese Phrasal verb en el diciembre de Cambridge. All about. Déjenme checar. Reír. Reír con, reír sin parar. Reír sin parar. All about. Entonces sería, laugh very much, reír mucho. Number two with letter A. Después, go round. Vamos con go round. Reír al verb. Go round. A ver, aquí viene el de go round. Go round significa. Déjenme checar, me está abriendo la página. No desesperen. Go round. No me quiere abrir la página, chicos. Espérame tantito. Esto. Vamos a dar. Vamos a abrir otra. Vamos a abrir la otra. Si.